Por la mala ocasión, por troncharia los sueños brevemente en el amor No quiero lastimar, nunca fue mi intención Yo solo me expreso en mejorar la situación Ahí está esa anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo A la otra si es la vida y eso no lo sabía Estoy muy convencido de ser el mejor partido Pero nadie le diga quien quiera Y eso es que yo quisiera amarla como usted si merece Y no puedo lo que quiero Y no me sale en el pecho y no me enredo Y la cordia por Mariela mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viviendo Como inventar mis sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que dio Pero de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró No me sale en la hija La lucha La lucha Coca-Cola Así que entra en profundo No puedes hablar por Mariken Ya no tiene que elegir No la toma Que tarde tú me hiciste, no comprender Que es mejor no nacer que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente cuando te dejan solo Y el mundo con su oro es suficiente Abre de par en par mi corazón Por si algún día el amor volvió a mi puerto Pero tan solo regresó el dolor Y me clavó su arbol en carne y hueso Un temano de hielo se volvió el corazón Y fue mi salvación esta salida Escribe la receta de los antiguos menélicos Y me estrenes y la lleven enero Me es el letro divino y algo muy peligroso Dos onzas de asafrán clavo y canela en polvo Los puse a fuego lento, caballo de María Loco mejor precié y que así me vuelvo loco Y acuerda que me diste a beber amor Que solo tengo sed en ti Si tanto te complace verme sentir Aquí están mis manos Clávame los clavos pero vuelves a mí Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, dime, dime Dime, dime cómo, dime Para sacarte de mi mente y de mi alma Si tú no te quieres, sí Pero dime Si tú me has podido olvidar Yo no miento, se te brota en la mirada Tus ojos no mienten ya Oh, corazón es lo que has hecho Un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando El tiempo sigue pasando Y yo no sé, yo no lo sé Si tú fallas pero yo fallé Te busqué y no te encontré Y esta vez me pediré Quédate Quédate conmigo corazón Quédate conmigo corazón ¡Gracias!